Quiero aprovechar ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras muy lejos Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar en el día que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando No intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando No intenta Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si vas acompañado anda sola Yo por mi parte No hay otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para un matrimonio Pero le estás dando a eso un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Y a qué sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando No intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando No intenta No intenta